Mi nombre es Jacqueline Gómez Delgado y el proyecto que realizamos con nuestro equipo con Juan Carlos y con Sanza es la toma cultural en el barco. En los tres espacios que mantenemos, primero decidimos que vamos a hacer las actividades culturales para hacer más cohesión social, que pueda ser alguna toma deportiva, una cultura de danza y música y algún tipo de fiesta con la comunidad para conocerlos más. En el siguiente aparte, hablamos de los conocimientos y reconocemos la comunidad para hacer una etnografía del barrio, realizar o reforzar la comunicación y la apropiación de los líderes comunitarios para la actividad que se va a realizar, que el evento esté articular a una necesidad o objetivo que venga desde la comunidad y que esté en contexto realizado por las problemáticas o necesidades de la comunidad a la que podamos intervenir. Y por último, las acciones concretas, después de hacer esta actividad de talentos, donde se van a mostrar los talentos de los jóvenes y de las personas que estén interesadas, pues el ideal es que se deberían mencionar apoyos a instituciones para realizar los eventos culturales, buscar lectores y actividades, talleres u otras actividades para apoyar a los participantes de los eventos, además de las oportunidades para mostrar los talentos encontrados, como pueden ser las ventas, la participación en concursos, entre otros. Y la actividad concreta que desarrollamos fue lo de etnografía. Entonces, como primer paso era ir al barrio y hablar con la Junta de Acción Comunal para que nos denuncie sobre los bienes del barrio. Luego de eso, hablar con los bienes del barrio para recolectar historias y saberes. Y por último, mapear el barrio y mapear los talentos que encontrábamos en el barrio para así invitarlos a realizar las actividades de la toma cultural.